Acompañando al municipio libre del departamento del Quindío en sus 138 años con nuestra alcaldesa Ana Juliet, muy bien acompañada estuvo hoy en esta celebración, en esta conmemoración de un municipio que se levanta cada vez más y desde la gobernación del Quindío, trayendo las buenas noticias de las obras que se están ejecutando, que se van a ejecutar en este municipio. ¿Sabe qué recuerda a la gente? Lo del hospital, que fue un momento estratégico, innecesario y propicio. Sí, yo creo que este hospital de Circasia es de los hospitales para mostrar, creo que ya con la dotación que tenemos tenemos un hospital que hoy puede responderle a todas las necesidades que tiene el municipio de Circasia, así esperamos tener también el de Montenegro, el San Juan de Dios que ya va también a abrir nuevos servicios, la misericordia que cada vez se levanta más y a la petición que le hemos hecho al presidente de la república, a todos los gobernadores, es el tema de la crisis hospitalaria generada por las EPS. Creo que eso es un clamor general, fue de los tres puntos que le planteamos a él, uno de esos fue precisamente ese y el otro fue el de que nos ayude con todas estas deudas que tienen. Hay 890 hospitales en el país en crisis, como muchos por falta de pago de estas EPS. Gracias.